Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Música Continuamos con Matices, los tonos de la actualidad Ahora si entramos a nuestro tema de fondo de esta tarde Los derechos de los hombres en Costa Rica Primero que todo quiero agradecer a Don Belisario Solano Especialista en temas de derecho Don Belisario, un amigo de la casa Que teníamos tiempo de no tenerlo por aquí Pero por dicha, acá está con nosotros Buenas tardes Don Belisario Buenas tardes Fe, un gusto de poder saludarle en un temazo Sí, que se las trae Ya decíamos, ya en redes sociales se está explotando el tema Sobre la igualdad, la desigualdad Solo para contar una historia así, como un abre bocas Hoy en la mañana, recibo yo un caso En donde después de 12 años de relación de pareja De matrimonio con dos hijos Hay una mujer que denuncia más de 100 violaciones por año Durante los 12 años de la relación de matrimonio Denuncia abusos deshonestos Denuncia restricción a la libertad y ofensas a la dignidad Solamente en la querella que yo vi hoy en la mañana 1110 delitos que le está atribuyendo ella a su marido Y nosotros le pedimos el divorcio ¿No qué darnos el divorcio? Entonces Entonces, ese es el gran tema Del gran abuso que hay de los derechos también Los derechos, y eso es lo que vamos a ver hoy Don Belisario, más adelante también Vamos a abrir la línea telefónica para escuchar No solo a los hombres, sino también a las mujeres Y por supuesto cualquier consulta que usted tenga En temas de derechos Con nuestro especialista Don Belisario, la pregunta que sin duda alguna Nos hacemos todos, que muchos tenemos Cada quien su opinión Pero desde la voz del experto ¿Están en desventaja los hombres con respecto a las mujeres En la ley de familia acá en Costa Rica? Yo le voy a decir algo que no le va a gustar a los hombres Pero yo creo que no Yo creo que estamos en igualdad Lo que no sabemos los hombres es hacer uso de los derechos Muchas veces por el machismo Aguantamos que la mujer me pegue Que la mujer me ofenda Que la mujer me agrede En lugar de ir de inmediato Hacer una acusación por violencia doméstica Y sacar a la mujer Muchas veces yo tengo La custodia de mis hijos Y por mantener ese machismo No voy y demando en pensiones alimentarias a la mujer Y que le pongan impedimento de salida Muchas veces yo aguanto El acoso, el bullying, las ofensas Y las agresiones Y el desprecio en la cama como matrimonio O como pareja Y no meto una demanda de ese vicia Porque el que dirán en la sociedad Entonces aquí es un tema de equilibrio Es un tema de poder ejercer ese derecho como tiene que ser Yo sí parto también de otra premisa Hay un grupo, hay un sector de mujeres Y voy a decir lo más duro todavía Hay colegas, hombres y mujeres Que se dedican al tema del derecho de familia Que están haciendo un uso abusivo Del derecho de familia Y están teniendo entonces actitudes Que a mí me parece Si no algunas son poco éticas En cuanto al ejercicio de los derechos Que una mujer pueda tener Y que los pueden estar llevando A un uso abusivo del derecho Y principalmente en el derecho De la ley de violencia doméstica Entonces si están siendo pues A ver ¿Cómo podríamos decir? Cómplices del machismo De alguna forma los funcionarios Que tienen que ejercer la ley Yo hice un escrito Lástima que no se lo traje Donde en Arial 20 Yo le decía a la señora jueza Imploro justicia Exijo justicia Paremos ya esta barbaridad señora jueza De lo que está haciendo la señora X Porque efectivamente hay un uso abusivo del derecho Hay gente que tiene una pensión alimentaria Hay mujeres que tienen una pensión alimentaria De 600 mil Y hasta un millón de colones Que conozco casos Que no trabajan Que no tienen ningún impedimento Para trabajar Que no quieren estudiar Ni siquiera Pero que quieren mantenerse A la luz de la ley De pensiones alimentarias Recibiendo ese millón de pesos O ese medio millón de pesos Que es más o casi Que el salario de un periodista Sí Y entonces No hacen absolutamente nada Pero tienen ese ingreso Que es casi el salario De un periodista O de un profesional Clase A o clase B Y efectivamente Hay algunos temas En los cuales El tema del derecho Familia Está haciendo estragos En la sociedad Don Belisario Nos pregunta C.R. Lucifo En Twitter Y es una pregunta Que yo me hice De hecho Desde que mis papás Se divorciaron Yo soy hija De una familia divorciada Y siempre me pregunté Y nos pregunta C.R. Lucifo A ver ¿Por qué los hijos Se quedan con la madre? ¿Por qué es al hombre Al que apartan De los hijos? Porque simplemente Los padres No hemos sabido Plantear el tema De la guarda Ya hay muchos padres En los que ya Tiene la guarda De creencia Y educación De los hijos O bien Hemos ido logrando Una guarda compartida En este aspecto Yo creo que Hemos ido evolucionando Hay papás Muy responsables Tengo casos La semana pasada No, hace un mes Me llegó Una resolución judicial En donde una jueza De familia Le otorga La guarda y crianza De las hijas Al papá Y este viene ejerciendo Ese rol Como tiene que ser Por eso le digo El tema aquí es Cómo ejercer Ese derecho Y cómo los hombres Se deciden A ejercer Ese derecho Que la ley tiene Porque la ley De violencia doméstica No es solamente Para las mujeres También es para los hombres La ley de pensiones No solo para mujeres También es para hombres Pensar hace un tiempo En que una mujer Estuviera presa En el buen pastor Por falta Por no pago Pensión alimentaria Era una utopía Hoy día tenemos Mujeres detenidas En el buen pastor Porque no pagan Pensión alimentaria Y entonces Hemos logrado Ya un equilibrio Lo que pasa Es que tenemos Que ir saliendo De ese capullo De ese temor Al que dirán Al bullying social Al reproche social Al tema incluso De la familia A esa sociedad Machista Patriarcal Que nos crió A nosotros Bajo esos parámetros Y tenemos Tenemos que ir Rompiendo el hielo Y empezar a abrir Esa 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 línea Doméstica A favor De hombres Y efectivamente Hemos tenido que sacar Mujeres de la casa Igual con las mismas medidas Pero en varias oportunidades Yo tuve que hasta apelar Al tribunal de familia Para que los jueces De familia Los jueces de violencia Nos dieran A nosotros Las medidas de protección O en su defecto Por lo menos Equilibrar Acumular los procesos Y que vayamos empatados Tuve un caso En Guanacaste Muy fuerte Allá Donde dos profesionales Distinguidísimos Colegas de allá De Guanacaste Se pelearon Era una pareja Se pelearon Y se dieron duro Al punto que Cuando ella metió Medidas de protección Se las dieron de inmediato Cuando nosotros metimos Medidas de protección No las dieron de inmediato Tuvimos que hacer Ajá Tuvimos que hacer la pelea Para poder equilibrar Y lograr entonces Que se acumularan Los dos procedimientos Y esos dos procedimientos Y ahora si fueran a juicio De una sola manera Pero yo siento que todavía Hay cierto resabio Y no tanto en los jueces Le voy a decir algo peor Yo creo que es en los Auxiliares judiciales ¿Los auxiliares? En los propios auxiliares Porque resulta que son Los auxiliares Los que son Los que atienden Al señor o a la señora Ahí en Ventanilla Y ellos actúan Como si fueran los jueces Y le dicen a usted No mire Es que esto no procede Mire es que esta demanda No procede Aquí en el juzgado De violencia doméstica De goicocheazo Es terrible Es decir Cuesta realmente Que a uno le acepten Una demanda Cuando es un hombre El que va y demanda En eso Hemos tenido que librar Una pelea Precisamente para poder Equilibrar los derechos De los hombres En relación Al ejercer sobre Violencia doméstica Don Belisario ¿Qué tanto ha contribuido El Estado como tal? Me refiero a Estado Poder Ejecutivo Gobierno Instituciones autónomas Poder Judicial Asamblea Legislativa Para acrecentar este concepto De que el machismo No me permite Como hombre O les permite Como hombre Acceder a la misma ley Y a la misma cobertura Que tienen las mujeres ¿Qué tanto han contribuido? No, no, no El Estado no está haciendo Absolutamente nada Para poder romper Ese esquema Y poder decirle a los hombres Usted también tiene derechos Usted también puede ejercer Sus derechos Usted puede acudir Sin ningún problema Tenemos un INAMU ¿Por qué no tenemos ¿Por qué no tenemos un hombre Una institución Para proteger a los hombres? Yo creo que ni siquiera Debería existir el INAMU Yo siempre he dicho Que no debería existir el INAMU Debería existir El de la familia El de la familia El Instituto Nacional De la familia Que dé un apoyo Tanto a hombres como mujeres Pero resulta que usted Es hombre Llega al INAMU Y no lo deja entrar Usted no puede pasar de la puerta Ahí al INAMU Ni siquiera para ir a consultar Ni siquiera a mí como abogado Me permiten consultar Es increíble En serio Es decir Ahí surgió una fundación Que es la que maneja La licenciada Eugenia Quezada Que es la Fundación Pro Defensa de los Derechos del Hombre Y ella ha venido haciendo Un trabajo muy interesante En la lucha por la defensa De los derechos de los hombres Y la sala constitucional Le ha ido dando Algunos detalles Por ejemplo La semana antepasada Hubo dos recursos Que se admitieron Y que se acogieron Con respecto al salario escolar Porque resulta que El salario escolar Es el equivalente A una cuota de pensión alimentaria En la mayoría de los casos Y a veces una pensión De un millón Millón y medio de colones Es muy elevada Y obliga al papá A tener que pagar Millón y medio De entrada a clases Y a veces no tiene Ni siquiera salario escolar Imagínese Entonces la sala Dijo que acogía Los recursos De avias corpus En ese sentido Y que obligaba A los juzgados De pensiones alimentarias A tener que fundamentar El porqué Los gastos de nuestras clases Y que haya una motivación Y una fundamentación De la resolución Eso es un gran paso Me parece que hay un Hay un gran paso Luego En el tema De la alienación parental Creo que nos hemos venido Quedando rezagados Máximo Que esta discusión Entre psicólogos Nunca se pusieron de acuerdo Y no aceptan Bajo ninguna circunstancia El tema El tema De alienación parental Creo que Venimos quedándonos Muy rezagados Porque La madre Que tiene La potestad Sobre los hijos Entra en un proceso De alienante Con respecto A la figura paterna E incluso Borra la figura paterna De la psiquis De los hijos O incluso Usa los hijos En la guerra Contra el marido Eso, eso iba Que en algunos casos El hijo se convierte En el escudo de guerra Ajá No sé si solo de las madres De los padres También pasa Pasa, igual Y es triste ver Este jueves Tengo un caso Donde va Papá, mamá Y los hijos Y los yernos Y las nietas Esos son los testigos Entonces vea Cómo estamos penalizando El derecho de familia Todas las relaciones familiares Lo que estaba En el ámbito De una convivencia Por un interés común Por un interés mutuo Por un deseo De vivir mejor Hoy día pasa A la esfera De las fiscalías De este país Y eso pasará A los jueces penales Que hará que papá Vaya a la reforma O que mamá vaya Al buen pastor En esta guerra Sin cuartel Que nos estamos dando Imagínense que De mil cien delitos Que están atribuyendo A este muchacho Que estamos defendiendo O que yo estoy defendiendo Esto es una cosa Impresionante De estos mil cien delitos ¿De cuántos años Va a ir a parar la cárcel? Dos mil, tres mil años Y los testigos principales Son los propios hijos Las propias hijas En un proceso alienante Que se ha venido teniendo Y entonces aquí Es muy peligroso Yo creo que el Estado Está llamado A través del PAN Y a través del INAMO A través de alguna institución A parar esto A poder decir Un momentito Paremos a ver Que es lo que está pasando Protejamos a la familia Veamos a ver Que es lo que hay que suceder Pero también démosle Un equilibrio A este tema Don Belisario Contarle que Que está a reventar El nueve cero cinco Dos veintidós dole cero Dole cero De hecho Ahorita vamos a ir A recibir más Llamadas telefónicas Para que usted nos dé su opinión Eso sí En el marco del respeto Porque sé que Que este tema Pues enciende Muchísimas pasiones Nueve cero cinco Dos veintidós dole cero Dole cero En la línea Queremos escuchar también Su opinión Aquí Don Belisario Me va a ayudar A responder las llamadas Vamos a ir con la primera Porque sí está sonando mucho Y queremos también darle voz A nuestros oyentes Dos con treinta y cuatro Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Buenas tardes No puedo decir nombre Bueno Si se quiere reservar El nombre adelante Cuéntenos No para el Señor abogado El problema mío es este Yo pago una pensión Casi de cien mil pesos Al mes Y la cosa es Que no me gano Ni trescientos Ni trescientos mil Entonces Yo ya iba a alegar Allá donde la Juzgado de familia Decir Exponer mi casa Incluso llevo la orden Personales Lo que me da el patrón Para ver lo que yo me esté ganando Y él simplemente Me dice la jueza O la muchacha Que tiene ahí Usted no tiene derecho A pelear Y punto Bueno gracias al caballero Que se reserva el nombre Pasa esto muy común Mucho mucho Y con un agravante Fé Fé que interesante Usted es mujer Y usted va a la defensa pública Y le ponen defensor Para pensión alimentaria Es cierto Para el divorcio Para el régimen De visitas Para todo Pero yo soy hombre Y yo llego A la defensa pública A pedir Que me nombre un defensor Y me hacen sacado Dice no no aguantito Usted no tiene derecho A defensa acá Eso es lo que le está pasando A este caballero Porque no tiene plata Para pagar abogado El Estado no le proporciona nada Mientras que el propio Estado Es el que le proporciona A la mujer Para que siga Metiéndole entonces Una pensión de este tipo Que tarde o temprano Lo que va a hacer Es que va a aplacarse Bueno Va a llamar Don Belisario 9052220000 Usted ayúdeme A recibir a Don Belisario Aquí estamos Usted es de la casa Estamos aquí Tomándonos un cafecito Para hablar sobre este tema Don Belisario Adelante Sí buenas tardes Con quien tenemos el gusto Adelante Buenas Mi nombre es Emanuel Desde Limón Adelante Emanuel Vea El asunto es el siguiente A mí me parece Qué problema tan grande Este Yo imagínese Que me separé Como en el 2010 Hice una nueva familia Con la separación que tuve Nunca me casé con ella Y tengo un hijo Al cual amo Sobre todas las cosas Empezando No va la separación Me puso una violencia doméstica Mi ex mujer Para evitar Que yo viera a mi niño Una falsa violencia doméstica Evidentemente Gracias a Dios Tengo sentido común Y cumplí las medidas A pesar de que No era cierto Lo que ella dice Tuve que entrar A un régimen de visitas Gastar dinero Porque quiero a mi hijo Además de pagar Pensión alimenticia Yo creo que uno También está obligado A la parte emocional A compartir con el niño Porque lo amo Se casó de ella Se separó Pasó el tiempo Y otra vez Empezó A que no me dejaba Ver a mi hijo Me llevé Año y medio Otra vez Que no pude ver A mi hijo Me acusó De otra Segunda violencia doméstica Porque un día Fui a reclamarle Que por qué tenía A mi hijo De un vecino Mío Y donde a mí no Que yo tenía Como tres meses De no verlo Pues como llegué Ese día A decirle algo Pues entonces Me acusó De una violencia doméstica Año y medio De nuevo Sin ver a mi hijo Otro incidente Para modificación Del régimen de visitas Y me parece Que esto es terrible Yo no sé Qué pasa Con las falsas Denuncias de violencia Doméstica Que son sólo Para separar A los padres De los niños Qué terrible Y es un comentario Y bueno Que he dicho Que tocan ese tema Un saludo Para los dos Gracias Emanuel Yo no voy a decir Que eso es un comentario Yo lo voy a tomar Y le voy a decir Que eso es una Excelente afirmación Porque yo afirmo Eso que usted está haciendo Hay una gran cantidad De denuncias Que se presentan En violencia doméstica Que son absolutamente falsas Lo que pasa Es que existe El indubio pro agredido En la duda A favor de la persona Denunciante Y eso se ha venido Prostituyendo En los juzgados De violencia doméstica Inclusive como amenaza Lo voy a denunciar Aunque no sea cierto Así es Y además Le quitan el contacto Le rompen el contacto A los hijos Con el papá Lo que le pasa A Emanuel Para mí Emanuel no tiene derecho A ver a su hijo En realidad es su hijo El que tiene derecho A ver a Emanuel Es un derecho humano Del hijo A compartir con el padre Y la familia paterna Pero esta señora Viene y le quita Ese contacto Hay jueces de violencia Que aclaran Desde el principio Y dicen No un momentito Las medidas de restricción Es con respecto A la señora Con respecto a los hijos Usted no tiene medidas De restricción Entonces usted puede Seguir viendo al niño Pero hay jueces En los que dicen No, no Se amplía la medida De protección A favor del niño Entonces rompen Ese vínculo Incluso hay jueces Que han llegado Hasta suspender Pacha potestad Jueces de violencia Doméstica Suspendiendo Con el solo criterio De una denuncia La pacha potestad De un hijo 905222200202 Con 40 Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Mi nombre es Roberto Yo tengo un caso Similar al Del señor que acaba De llamar Adelante Pero el tema El tema Y la pregunta directa Era una O sea Desde qué punto Constitucionalmente hablando Es legal Que a uno lo traten así O sea Yo creo que La ley de defensa Contra las mujeres Es buena Pero desde qué punto Es constitucional Y por qué nos deja De fuera De por fuera A los hombres Y nos trata De esa forma O sea Nos excluye Y nos quita Un montón de derechos Esa ley Desde mi punto de vista Es la pregunta directa O sea ¿Qué tan constitucional Es esa ley? Ok Lo que pasa es que Costa Rica Febe Y este malo compañero Aprobó la convención De Belén do Pará La convención De Belén do Pará Es una convención Es un instrumento Internacional Que Que permite O que obliga A los estados A tomar legislación Y todas las medidas necesarias Para erradicar Toda forma de violencia Contra las mujeres De ahí se dio origen Entonces a la ley De violencia doméstica A la ley de penalización De la violencia Contra las mujeres Y una corriente De pensamiento Que en su momento Tengo que reconocerlo Impulsada por doña Gloria Valerín Que fue muy Enfática En esas posiciones Unas corrientes Más feministas Que llevaron A promulgar Ciertas regulaciones Para dejar Una legislación especial Eso Deberíamos De someterlo A análisis Y a discusión Para ver si efectivamente Con ese tipo De legislación Se corrigió el problema O no En mi opinión No se corrigió Yo siempre Cuando fui diputado Me opuse A todo este tipo De legislación Porque yo decía Que ya eso Estaba resuelto Vida código penal Y que entonces Lo que había que hacer Es dar educación Lo que usted dice O crear Un instituto De la familia Para poder Crear valores Desde la niñez Desde las épocas De escuela Y kinder Para que podamos Crear una nueva sociedad Don Belicero La línea telefónica Está saturada Pero antes yo tengo La duda Porque hablábamos De la necesidad De convertirlo En un instituto De la familia ¿Hay alguna institución En este país Que defienda a los hombres? Porque He escuchado del WEM Pero pocos Creo que tienen claro Que existe Ajá El instituto WEM Lo que da es Asesoría O apoyo psicológico Básicamente Para temas de trato De la ira El enojo Y todo ese tipo De cuestiones No hay una institución Específicamente Que se dedique A la defensa A la defensa De los hombres Se supondría Que la defensoría De los habitantes En materia de género Tiene que defender Sin discriminación De ningún tipo Eso es lo que Lo que existe Yo tampoco creo Que tengamos que crear Un instituto nacional Del hombre No Decíamos De ver la familia De una forma integral Integral Exacto Como una pandemia Que la violencia Que ataca A la unidad De la sociedad costarricense Que es nuestra familia Estamos teniendo serios problemas Ya a nivel de pandemia Ni siquiera es una Ya es una cosa más grave Lo que yo le puedo estar diciendo acá En donde se requieren Políticas de Estado Para poder corregir eso Y a partir de ahí Hacer un nuevo enfoque Con respecto A las relaciones Entre los mismos Ciudadanos O costarricenses Dice el FUAS en Twitter No dejar ver a un hijo Debería ser considerado secuestro Es un acto para mí Y ya ha sido Así lo he acusado yo En varias oportunidades Es un acto de violencia infantil Ok Vos estás agrediendo Al niño Con no permitirle ver A su papá Y a su familia paterna Ok Mi consulta Yo quiero mucho A mi suegro Y a mi suegra Pero en este caso Sería a mi suegro Que tiene 25 años Separado Y le pide el divorcio Por un X situación Que ocupa hacer Y la suegra Bueno mi suegra No la esposa No se lo quiere dar Después de 25 años Hay un hijo discapacitado Pero mi suegro Se ha hecho cargo Toda la vida Y aún así Él le da un parte De una pensión a ella Y entonces Ella hace poco Le puso una pensión Y él es Recién pensionado ¿Qué pasa ahí O cómo se puede resolver eso? Muchas gracias Muy simple Muy muy simple Mi querido amigo Después de 3 años De separados De hecho Ya puede pedir el divorcio Así es que no hay Ningún problema Dígale a su suegro Que busque un abogado Un abogado Ojalá especialista En derecho de familia Proceda al término Del divorcio Y a plantear La demanda de divorcio Y ahí mismo Se puede justificar Si la señora Necesita o no necesita La pensión alimentaria Con respecto al hijo Discapacitado Si tiene el derecho El hijo discapacitado A la pensión de por vida Bueno ahí está Ya la asesoría Don Belisario Muy concreta 905-222-00-002-44 Más llamadas Porque este tema Decía yo Iba a despertar Muchísimas pasiones Y consultas Así es Don Belisario Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes No, así anónimo Don, bueno Anónimo Adelante Le iba a decir Don Anónimo Adelante Con la consulta Sí, bueno Hace muchos años Llegué con la mamá De un hijo mío A una conciliación De pensión Y de visitas Del chico Y bueno Ahora ya Él tiene 10 años Hay una cuestión Ahí de alineación Parental Fundado mucho Por la abuela Del chico Y hace mes y medio No puedo verlo Porque ella aduce Que el chiquito Ya no No quiere venir Y que ella No lo puede obligar Yo recuerdo Cuando hicimos La conciliación Ella solicitó Que yo no pudiera Ver el chico Y la jueza Le dijo Que eso no era posible Que eso puede ser Hasta causal De eliminar La pensión Quería consultarle Al señor ¿Qué puedo hacer yo? Porque ella me dice Que no va a obligar Al chiquito A que salga conmigo O que venga Los fines de semana Que me corresponda Y que yo debo seguir Con mi obligación Alimentaria Que nunca Se ha fallado En ese sentido De hecho fue Por conciliación Que lo hicimos Pero si es molesto Esa situación Que no me deja verlo Bueno Este es el caballero El caballero anónimo Que no quería revelar Su identidad Don Belisario Adelante Si yo le aconsejo Que de inmediato Ponga el asunto En manos del abogado Ojalá especialista En derecho de familia Para que pueda Interponer un régimen Un proceso sumario De modificación Del régimen de visitas Para efectos De que pueda Inmediatamente intervenir Psicología forense Y trabajo social Y tratar de hacer Un análisis De la situación Del niño Para ver cuál es la causa Por la que el niño Entre comillas No quiere venir A ver a papá Y que mientras Le puede pedir al juez Que mientras Para que no se rompa Totalmente el vínculo Se pueda establecer Un régimen supervisado Y entonces Ok ¿Qué es que mi hijo No me quiere ver? Ok No importa Traigámoslo A la cámara de Gessel Que es un cuarto En donde están Los dos encerraditos A través de una ventana Donde los psicólogos Y los trabajadores sociales Están viendo desde afuera Y a ver qué es lo que Realmente el niño Está queriendo O si realmente Lo que está diciendo Con respecto al niño Que no quiere verlo Es cierto o no es cierto Si se determina Que no es cierto Lo que está diciendo La señora Mi querido amigo Yo le recomiendo Hasta una acusación Penal Por abuso En el ejercicio De la pacha potestad Bueno esta es la recomendación De don Belisario Antes de seguir con las llamadas Don Belisario Evidentemente El tema de la pensión alimentaria Siempre da de qué hablar Y yo me pregunto Está bien regulado Es un proceso justo No solo las penas Que ya el tema de las penas Se discute inclusive En el seno legislativo Pero todo el proceso Para determinar los montos Determinar los plazos Don Belisario Me hace cara como de que Va a tirarme una bomba Sí, sí, sí Tíreme la bomba Don Belisario Es justo No, no Es que es lo que yo vivo Todos los días Yo vivo desde las 7 de la mañana Hasta las 8, 9, 10 de la noche Todo este tema Es muy diferente Litigar en Escazú Y Santana Que litigar en Cartago Por ejemplo En Paraíso Son parámetros Totalmente distintos Es la misma ley La misma ley Y los parámetros De aplicación De los montos De las pensiones Totalmente distinto Cuando llegue Una señora O un señor Que vive en San Rafael de Escazú Y le toca El juzgado de pensiones De San Rafael de Escazú Yo, a mí se me para el pelo Porque ahí los criterios Y los parámetros Para fijar Son millonarios Mientras que en Paraíso Porque viven llanos de Santa Lucía Pobrecito ¿Verdad? Y entonces Un mismo caso Que puede perfectamente fijarse Un monto de 500 mil 600 mil Un millón de pesos De pensión en Escazú Se puede fijar en 80 mil O 100 mil en Paraíso Eso es lo que a mí No me gusta de esta cosa Cuando uno está En el día a día En el litigio Por eso Efectivamente Usted tiene razón No hay parámetros objetivos No se está aplicando De manera correcta La ley Y no se está atendiendo A lo que verdaderamente Lleva la pensión alimentaria Que es cubrir las necesidades Básicas del acreedor alimentario Y hay otro término Que se lo pongo así Que es El estilo de vida Ese término Que se las trae Porque vienen los jueces Y dicen Bueno, yo mismo Cuando yo soy abogado Que el estilo de vida No significa ingreso Que no necesariamente Significa ingreso Sí, hay que decirlo O que puede significar Que efectivamente Usted está escondiendo Su dinerito Porque aparece En la caja Que aparece con 300 mil pesos Pero resulta que anda Con carro último modelo Exacto Tiene dos, tres apartamentos Tiene piscina Participa en ¿Cómo se llama? En competencias De En competencias de estas De automovilismo En la En la guásima Viaja tres, cuatro veces al año Sale con la novia Se pone las fotos En el Facebook En Nueva York En Disney Y todo Pero resulta que usted Tiene ingresos Solo por 300 mil colones Entonces Es o no es ¿Verdad? Entonces aquí El concepto De estilo de vida Juega Para uno y para otro Y eso es un tema Absolutamente delicado Que tenemos que bregar Todos los días Los especialistas En Derecho de Familia Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Mi nombre es Andrés Don Andrés Adelante con su consulta Con su opinión Estamos abiertos A escucharlo Muchas gracias El lindo programa Don Belisario Un gusto saludarle Y un gran abogado Y ayudante Nosotros las personas Nobles Gracias Gracias De la orden Ya vamos a tenerlo aquí Una vez por semana Por lo menos Don Belisario Adelante Don Andrés Gracias Mira Voy a hacerle dos consultas rápidas La primera es No hay Cómo regular El gasto De la pensión Que se le deposita A los niños Porque Yo siento que a veces Las madres No lo gastan En los niños Como debe ser Y eso El gobierno no lo regula O sea No le pregunta Tiene zapatos Te compró la comida Te compró los útiles Eso por un lado El otro es Que Digamos Nosotros Tenemos nuestra plan Que es el transporte Y pienso Que el trabajo Se necesita Para parar la pensión Pero muchas veces El chofer Llega a la frontera Y topa Con 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 la traba De que no puede salir Porque paga pensión Entonces Si no trabaja No puede pagar la pensión No hay viaje De 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 Aprended Porque Se dice Que Tiene que Por lo menos Un año De depósito Y ahí No tienen Para pagar la pensión Ni un mes Menos Para depósitarle Un año Entonces Yo quería La pregunta Porque muchas veces Uno se pregunta El trabajo Es importante Para pagar la pensión Pero si no dejan trabajar Entonces Es ahí donde Uno se pregunta Que está Infligiendo En la ley Y los derechos humanos Del trabajo Hay muchas personas A veces Que prefieren Estar encerradas Porque Sus hijos No reciben Lo correcto De la pensión Que ellos están pagando Entonces ¿Para qué voy a pagar? Si mi mujer anda con el novio Anda allí Anda allá Y Este No lo está invirtiendo En los hijos Esas son las dos inquietudes Mías Les agradezco mucho Y feliz tarde Gracias don Andrés Don Belisario Yo creo que Don Andrés pone un tema Importantísimo en la mesa ¿Qué garantiza uno Que la madre En este caso Si es la que recibe la pensión O el padre En su defecto De verdad Invierta en esos recursos En el hijo o la hija Don Belisario Vuelve a sonreír Otra bomba Es que eso es lo que vivimos Todos los días Los jueces de familia Los jueces de pensiones Han dicho que la madre No tiene por qué dar Rendición de cuentas De que es lo que gasta ¿Por qué? ¿Ok? Porque simplemente Está dentro de los ámbitos Los atributos del ejercicio De la guardia y crianza Y de la administración Que si usted lo que quiere Es coadministrar la pensión Eso es un acto de violencia Eso es lo que han dicho ¿Ok? Eso es lo que han dicho Los jueces Yo creo que aquí Hay que cambiar el concepto Yo lo que me he encontrado Es una puertica Yo me he encontrado Una puertica Para poder darme cuenta Cuando a mí me ponen eso Y uno pide rendición de cuentas O sea, a ver En qué es lo que se está gastando Dos millones de pesos En una niña De seis años ¿Ok? Dos millones de pesos En una niña De seis años ¿Ok? Entonces yo de nuevo Vámonos entonces Con un incidente De rebajo de pensión Ese mi querido amigo Es el consejo que le doy Si usted quiere saber En qué se puede estar Gastando la plata Entonces es muy fácil Presente un incidente De rebajo de pensión Y eso va a obligar A la madre A tener que justificar Agua, luz, teléfono Comida, habitación, etc ¿Ok? Hay cosas de razonabilidad Yo no voy a pedir Una rendición de cuentas En una pensión De cien mil colones Porque son tres mil Trescientos colones por día ¿Ok? Alpenas alcanza Para la comida Cuando hablamos De rendición de cuentas Estamos hablando De aquellas pensiones Exageradas ¿Ok? Donde por una Por una niña De dos meses Hay un monto De pensión De un millón De colones ¿Ok? Entonces ahí Tenemos que ir viendo A ver qué es lo que Está pasando ¿Verdad? O por una pensión De quinientos mil colones ¿Ok? En para dos o tres personas Yo no me pondría A pedir una rendición De cuentas Porque solo un par De zapatos Un par de ropa Esas cosas No van conmigo Pero sí Hay ciertos casos En los que es necesario Poder determinar Qué está haciendo La mamá con la pensión Luego En el tema La salida del país Sí es un tema Es un tema Que hay que resolver Los señores diputados Deberían de meterle mano A esto Porque efectivamente Ahora la gente Tiene que salir Más fuera del país Son cuestiones de trabajo Hay que ir a buscar La plata afuera Y hay mujeres Que simplemente Por capricho No le permiten La salida del domicilio Ayer me pasó ¿Cuántas son las cuotas Que hay que dejar depositadas Antes de salir? Doce, trece o catorce Dependiendo de ¿Ok? Pues son Doce si no hay aguinaldo Pero todos tienen aguinaldo Entonces serían trece Trece con el aguinaldo Y catorce con el salario escolar Entonces prácticamente Son catorce mensualidades Tengo un buen amigo Que tiene un buen salario De hecho Bueno Medianamente Era un millón Por mes Y para salir Del país Hace unos días Me dijo Tuve que pedir catorce millones Pues tiene un millón de pensión Y tuve que irme catorce Catorce millones Para depositar Estas catorce Cuotas que usted dice Ah, tiene un millón de pensión Un millón de pensión Catorce millones Es una barbaridad Es impresionante La semana pasada Me tocó hacer un depósito De veintiséis millones de colones Para que la persona pudiera salir Para ir a trabajar Tres días Nada más Tres días Tres días Y para ir a trabajar Para tener el salario Para poder pagar La pensión millonaria De los dos millones Y el resto de colones Que tiene por mes Impresionante Dos con cincuenta y cinco Más llamadas telefónicas Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Con Javier Galajuela Don Javier Desde la Liga Liga ¿Cómo me cuesta decir eso? Don Javier Adelante Se pone morada Todavía han dado la herida Ay, no Esta herida no sana todavía Don Javier Pero ya casi Ya casi Está morada el colerón Ahí te escucho Todas las mañanas Con lo mejor De lo mejor Del periodismo nacional Compartiendo con Randall Y esas gozaderas Que nos da Cuando te oímos En ese sufrimiento Ya, ya Ya me puso hora roja Ya no estoy morada Don Javier Adelante con su consulta Gracias Don Belisario Yo pues Siempre he tenido Una duda Una pregunta Que me hago Y que me imagino Que se deben de hacer La mayoría De los costarricenses En referencia Con la asamblea Legislativa Quería consultarle En el código de trabajo Dice que cuando Un trabajador Se ausenta Más de dos veces En un mes Puede ser Despedido Sin responsabilidad Patronal Si no Tiene un documento Que demuestre Que fue por enfermedad O por alguna otra situación ¿Por qué Los empleados De la asamblea Legislativa Pueden faltar A cuatro O cinco Sesiones O cuatro O cinco Veces seguidas Antojadizamente Porque a veces Lo hacen De una forma Maquiavélica Digámoslo así Y no son Sancionados Quisiera que tal vez Si usted me pudiera Comentar Muy simple Mi querido amigo Porque el régimen De contratación Es muy diferente El código de trabajo Artículo 81 Establece como falta grave La ausencia A dos días consecutivos Y en virtud de eso Está claro Eso en el sector privado En el sector público Rige normas Totalmente distintas La asamblea legislativa Tiene su propio estatuto De personal Ahí está don Javier Con una consulta laboral Pero don Belisario Ya para volver al tema De matices Que es el tema De los derechos De los hombres Hay una discusión Paralela En redes sociales Más allá De la que estamos Llevando en esta mesa Y también con la línea Telefónica De hecho Dice Barbak En Twitter Las mujeres Se pensionan antes Tienen al INAMU Licencias por maternidad Que no gozan Los padres Pero le contesta Andrea En Twitter A Barbak Y le dice No me quiero salir Del tema Pero también está El punto De que las mujeres Ganamos menos En cualquier puesto Entonces ya empezó Ahí el debate Paralelo también En las redes sociales Vamos a ir a una llamada Más antes de ir a la pausa Ya después de la pausa Si vamos a seguir contestando Pero bueno Hay que cumplir también Con nuestros patrocinadores 2 con 57 Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Gracias Fever, Cruz, Brenes Gracias José, me muestra Servirles A todos ustedes Me faltó su segundo apellido José Rapidísimo Entonces inicio Un placer para todos Valga la redundancia Adelante Mi esposa Simplemente porque Ya yo no le cumplí En la cama Y porque había Unos problemillas ahí Con el hijo mayor Que me le pegaba al menor Fue y puso la demanda En la familia Y llega el policía Hasta mi casa Y me dice Que tengo que salir Y le digo ¿Por qué? Le digo Si la casa yo la hice Yo la fundé Me dice Es que con solo La declaración de la mujer Aunque sean mentiras Se le da Mucha Mucha Pueden decir al respecto Ahí al licenciado Berizacio Por favor Muy muy simple Vea que importante Este programa de hoy Con respecto a los derechos De los hombres A veces los hombres Se confunden Con respecto a que Llega la policía Y lo saca Y entonces se quieren Exposar y amarrar Ahí a la sala Y decir Esta es mi casa Yo la construí No, no Lo que hay que hacer Es salir Simplemente hay que irse Tómeselo como unas vacaciones Que se la está dando Su señora Un año con todo libre Así se lo digo yo Cuando llegan a mi oficina Llorando ¿Verdad? Primero ubiquémonos Ok Aquí está ya notificado Ya te sacaron Ya te cangurearon Ahora sí Disfrute usted Este año de vacaciones Y vamos para adelante Pero es que Mi casa Es la que yo hice Es la que yo luché Fue sangre Es regalada Por mi papá Por mi mamá ¿Cómo es posible Que ella se la deje? No, no Es que ese tema De la casa No lo vamos a discutir En violencia doméstica El tema de la casa Lo vamos a discutir En el divorcio Y más bien Cojamos Este acto De denunciarnos Por violencia doméstica Como un acto Más de sevicia Y de trato cruel Y humillante Entonces ves Cómo puedes convertir Un hecho En una oportunidad Una amenaza En una oportunidad Entonces yo cojo Y digo Que esta señora Me denunció De manera columniosa O injuriosa O de manera infame Me está denunciando Eso es parte Del trato cruel Y humillante Y eso es sevicia Y en consecuencia Le solicito Señor juez Que se declare el divorcio Y con respecto a la casa No es bien ganancial Porque simplemente Fue adquirida Fuera matrimonio Ella no ha dado Aporte alguno No hay mejoras Y de acuerdo Al código familia Solicito que se le ordene La salida del domicilio Conyugal a la señora Y que me permita Ingresar de nuevo O bien Una vez finalizado El proceso Simplemente La casa volverá a mí Ella tendrá que salir Yo entro a mi casa Y parto sin novedad Pero es conocer y aplicar Sí, también es Decir de usted Una amenaza Convertir en una oportunidad Exacto Don Belisar Antes de ir a la pausa Nada más Para responderle en Twitter A Ricardo Pescot Que dice Pregunta Hay perjurio ¿Hay perjurio en familia Pensiones Si miente acerca De los ingresos O en estilo de vida? Sí, sí hay Si hay Este Si se logra demostrar De manera fiaciente Que un testigo Que un testigo Ha llegado A mentir En la sede judicial Ahí es un delito Y se puede perfectamente Acusar Igual que en materia De violencia doméstica Si los testigos Llegan y declaran Y después se comprueba De manera fiaciente Que no es cierto El juez puede abrir Y testimoniar piezas Por el delito De falso testimonio Bueno, ahí está Tres de la tarde Con un minuto Este programa está Muy interesante Don Belisario Yo desearía Que no haya pausa Pero tenemos que cumplir Con nuestros patrocinadores Vamos a ir a la pausa Y regresamos con más Con el tema de Las mujeres En el momento De asegurar A los hombres ¿Qué tanto se complica? Tres de la tarde Con tres minutos Continuamos con más De Matices Hoy nos acompaña Don Belisario Solano Especialista en Derecho Para hablar sobre Los derechos de los hombres En Costa Rica Gracias a todas las personas Que nos están haciendo El reporte de sintonía La línea telefónica No ha parado de sonar Durante todo el programa Por supuesto Porque decíamos Don Belisario Es un tema que de verdad Despierta muchas pasiones Quiero agradecerle Al colega Cristian Montero Que nos dice en Facebook Excelente programa Hoy Matices Hablando de las violaciones A los derechos de los hombres Bajo el amparo De una desastrosa Ley de pensiones Y otras leyes Que favorecen La mentira Y revanchismo De género Así que ahí nos estaba Felicitando por la iniciativa De hecho contarle a Cristian Y a las personas Que nos escuchan A esta hora Que este programa Don Belisario Surgió a la idea En la mesa de producción Específicamente de Randall El director del espacio Por lo que pasó Hace poco en Matapalo Nosotros no cubrimos sucesos Es la línea editorial De Noticia Monumental Pero evidentemente No estamos ajenos A estas cosas que pasan En nuestra sociedad Donde un hombre agredido Un hombre que guardó silencio Estalló la olla Don Belisario Y vimos el lamentable caso De esa matanza Allá en Matapalo Yo creo que estamos viviendo Una pandemia de violencia En el seno De la familia costarricense Eso es como una Para que los oyentes Me escuchen Me entiendan Es como una olla de presión Donde usted está Cocinando frijoles Y por debajo Le tiene gas Y tiene cuatro Llamas Metidas Y arriba Donde está el botoncito No hay nadie Que le esté haciendo Para arriba Levantándolo un poquito Para que vaya Quitando la presión Y entonces De un momento a otro La olla de presión Lo que hace es que explota Y quedan todos los frijoles En el cielo raso En muchos casos De la sociedad costarricense Está pasando eso Hoy me decía A la una A la una y diez de la tarde Un señor Que me llama Desesperado por teléfono Llorando Porque le habían impuesto Una pensión Para un chiquito De dos años De trescientos veinticinco mil colones Y lo que me decía Es que me voy a matar Me voy a matar Licenciado No soporto Lo que me acaban de hacer No es posible Yo vengo pagando cien Que es lo que yo puedo pagar Me acaban de poner Trescientos veinticinco Lo único que me queda Es morirme Yo no quiero ir a la reforma Irma lo recibo A las seis y media De la tarde Primero tranquilicémonos Primero busquemos A ver cómo Enfrentamos el proceso Lo que se está sucediendo En la sociedad Es ese caldo cultivo Que no nos estamos entendiendo En donde simplemente El revanchismo En este caso concreto Que le cuento Es porque El señor toma la decisión De romper la relación De pareja Con la mamá del chiquito Y entonces simplemente Inicia otra relación De pareja Con otra persona Y en ese cobro El revanchismo Ok Dice O termino con mi novia Y vuelvo con ella Para que me quite la pensión Da el nivel de desgaste Y de descomposición social En el que estamos Se establecen este tipo De relaciones En las que El papá El gringo En este caso En el caso de Matapalo Por mantener el contacto Con sus hijos Ok Soporta lo que tiene que soportar No se divorcia Le construye atrás Un dormitorio A la otra persona Se inicia Toda una actitud De convivencia Distinta A lo que son Los parámetros Normales de convivencia A nuestra sociedad ¿Qué era lo correcto En ese momento? Bueno Separar Destruir el matrimonio Divorciarse Y que cada quien Viviera por su lado Y establecer el régimen De visitas Como corresponde Bueno Pero imperó Otro tipo de acción Imperó Otro tipo de intereses De la mujer También Eso porque La misma familia Lo ha comentado Lo ha señalado De hecho Donde uno llega A un melisario Por lo menos Como periodista Le preguntan ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ya uno cuenta Y como es posible Dice la gente Pero está pasando Nos explotan a cara Porque es lo que está pasando En muchas viviendas En este momento Se está permitiendo esto Así es Y en muchos casos Esas constantemente Los pleitos En donde El papá El padrastro De los hijos Interviene Para efectos De administrar La pensión Que el papá De los niños da ¿En qué grave eso? La mamá De los niños No trabaja Porque simplemente El papá Tiene que darle La pensión A sus hijos Porque no es a ella Sino a los hijos Pero resulta Que es una muy buena Pensión De creo que eran 850 mil colones Suficientes Para que viviera Los dos hijos Ella Y el marido actual Don Belisario Otro tema Otro tema importante Dicen algunas mujeres Que es muy difícil Para ellas Asegurar A su esposo Que trabaja En la casa ¿Por qué? ¿Por qué El hombre Si puede asegurar A la mujer Que trabaja En la casa Y no la mujer Al hombre Que está En la casa Es impresionante Los estereotipos Ok Y eso es un tema Que lo resuelven fácilmente En la ventanilla De la caja Costarricense Seguro Social Es que si pasa La persona Que está en la ventanilla ¿Por qué tiene que extrañarse Que usted siendo mi esposa Me asegure a mí Que yo no tengo trabajo En este momento Pero que puedo hacer El amo de casa O el encargado De los oficios domésticos Trabaja en la casa Ok Y eso es un tema Que lamentablemente Se da Y en esto Debería ser La caja Costarricense De seguro social La que resuelva En esa ventanilla De filiación Que es lo que realmente Puede estar sucediendo Porque la señora Que está ahí detrás O el señor Que está detrás No coincide Que el señor Que está al frente Sea entre comillas Sea un vagabundo Que esté metido en la casa En los estereotipos De esta sociedad Exacto Porque como antes Eran las mujeres Antes las mujeres Que no trabajaban Dicen no trabajaban Y usted que trabaja Ah no yo soy ama de casa Ah entonces no hace nada Eso es lo que decían Ah no es que yo no trabajo Dicen las mujeres ¿Verdad? ¿Cómo que no trabaja? No es que yo estoy En la casa Pero ¿Quién hace el oficio? ¿Quién cocina? ¿Quién lava? ¿Quién aplancha? ¿Quién hace todo? Ese es un cambio cultural Que tenemos que ir Rompiendo esos paradigmas Y rompiendo Todo este tipo de cuestiones Para que los funcionarios públicos También entiendan Que si usted llega Si es mi esposa ¿Ok? Y llega conmigo A asegurarme Pues entienda Que ese es nuestro nivel De convivencia Es nuestra relación Y yo tengo derecho A tener el seguro suyo Bueno aprovechemos Estos últimos minutos De programa Hasta las 3.30 Vamos a recibir llamadas Al 905-222-00-00 Don Belisario Se quedó sin café Quiero otro café Porque yo me quedé Con el café a medias Así que Ahí los compañeros Si nos ayudan Con un café Mientras entran Las llamadas Al 905-222-00-00 Que aquí estos programas Siempre lo hemos dicho Es para sentarse Tomarse un café Y analizar nuestra realidad 3.10 Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Mi nombre es Alberto Don Alberto Adelante con su opinión Una consultita Vea En el caso mío Ahorita estamos viviendo Juntos en la casa Mi esposa y yo todavía Pero Hace como unos 4 meses Ella tomó la decisión De 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 separarnos Digamos De cuerpo Tenemos 12 Años 8 De casados Un hijo Un hijo de 12 años Y uno De 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 4 Nunca nos hemos Separado para nada Nunca hemos tenido Problemas Nunca Nada Simplemente ella tomó La decisión De 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 separarnos Y Aquí el problema Son mis hijos Ella aduce Ahora que Tengo que irme De la casa Simple y sencillamente Porque ella tiene Otra relación Entonces Yo lo que pregunto es ¿Cuál es el derecho Mío? Porque Mis hijos no quieren Que yo me separe Mis hijos no quieren irse Yo no quiero apartar Mis hijos Y aquí simplemente Ella es la que decide Terminar Y ella es la que decide Que simplemente Yo me vaya de la casa Que Que me aconsejan Que es lo que debo hacer Porque ¿Cuáles son los derechos De uno como hombre? Que Ella es la que está Decidiendo Ella es la que Digamos En fidelidad Y entonces Simple y sencillamente Me voy de la casa Y mis hijos También se apartan de mí Gracias don Alberto Don Belisario Ahí es donde estaba El tema original De este programa Que los hombres No ejercen el derecho El derecho está Exactamente Ok Una forma De violencia De agresión psicológica Es sin duda alguna Que le pongan los cuernos Sí Ok Eso es pesado De los dos lados Y de los dos lados Exacto Entonces mi querido amigo Usted que es lo que tiene que hacer Presente la demanda De violencia doméstica Ok Y pida que quien tiene que salir De la casa sea ella Y hay que sacarla de ahí Y luego Inmediatamente Si ya está determinado El tema de la infidelidad Pues presente la demanda De divorcio Porque en violencia doméstica No vamos a ver el divorcio No vamos a ver infidelidad Eso lo vamos a ver En el divorcio Son dos vías distintas Recuerde que Las medidas de violencia doméstica Son para poner una frontera Entre usted y yo Si usted y yo Somos marido y mujer Y usted me pone los cuernos A mí No, no, no Ok Yo no soy así Bueno Ok, para el caso del señor Ajá Usted me pone los cuernos A mí ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces Poner una frontera Meto las medidas de violencia doméstica Pero inmediatamente Y de una vez Y de una vez disolvemos el vínculo Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Bueno, ahí nos colgó Ahora sí, tres con trece ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Don Alberto Adelante La situación mía es Es como la que Un señor habló ahí Yo pago pensión Hace Ya rato Estuve en una relación De ocho años Tengo un hijo de once Otra de nueve Y al principio Llegamos a un acuerdo De pago de pensión Voluntaria Después ya me puso La pensión Normal Me gusta que Yo sigo Normal Depositando Y hubo el tiempo Que Bueno, ya yo Con mi otra familia Con esta muchacha Entonces Por eso me puso La pensión Vengo entonces Me quedé sin trabajo Estuve Con un pie quebrado Y todo En mi cama Esos meses Yo no pude depositar Entonces Hace poco Resulta que Pues estoy yo En San José Y llega la policía Me agarra Debe Seiscientos ochenta Y dos mil colones Ahí estaba la muchacha Con la policía Le pasé Dos días En la reforma Gracias a A la familia Pues Después Pude salir Y resulta que Cuando fui a pagar Ya no eran Seiscientos ochenta y dos mil Sino que eran Casi ochocientos mil Colones Cosa que En ese momento Habíamos llevado Al acuerdo que Que yo no podía Trabajar No podía Depostar Nada Amigo una pregunta Amigo una pregunta Nada más Y a usted le gustó Estar esos dos días En la reforma Que aprendió Esos dos días Adentro Y por supuesto Que no Y uno Ve montones Un detalle Un detalle Mi querido amigo Que es el conocimiento De la ley O que te hubieran Aplicado Ejercer ese derecho Que es lo que Tenías que hacer En el momento Que te enfermas En ese momento Interponga un incidente De rebajo Un incidente De suspensión De pago de pensión Y subsidiario De rebajo De pensión Entonces ve Como se establece Porque el artículo 173 Inciso 1 Dice que nadie Está obligado A pagar pensión Alimentaria Si no tiene Para cubrir Sus propias necesidades Primero Uno tiene que cubrir Sus propias necesidades Y después las necesidades Del resto Entonces ¿Qué le faltó Al amigo? Lamentablemente La asesoría legal El Estado No le brinda A este señor La asesoría legal Como para poder Ir presentar A través de un abogado La El incidente De suspensión De pensión Por imposibilidad De pago Porque está enfermo Está quebrado No puede trabajar O en su defecto El rebajo De pensión Ese es un mecanismo legal El otro mecanismo legal Era haber solicitado Un incidente De pago en tractos El incidente De pago en tractos Le permite A él Suspender El apenio corporal Y no iría a la cárcel Este hombre Queda marcado De por vida Dos días dentro de cárcel ¿Qué gana la mujer Con haber metido Al papá de sus hijos A la cárcel? ¿Qué sentimientos Se despiertan? Eso es lo que El Estado Costalicense quiere Eso es lo que Tenemos que hacer En una sociedad En donde Prácticamente Creo que es una De las pocas Que tienen El apremio corporal Por materia Por materia alimentaria Muy buena Muy buena esa reflexión Don Belisario Tres con diecisiete Más llamadas telefónicas Ya de las últimas Estamos ya en el último lapso Del programa De hoy Y tendremos que hacer Una segunda parte Sin duda alguna Porque nos van a quedar Ese montón de consultas Ahí pendientes Tres con diecisiete Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Sí, buenas tardes Este, mi nombre es Mauricio Desde Heredia Don Mauricio De Heredia Adelante Muchas gracias Por llamarnos Sí, bueno Primero que todo Felicitarlos por el programa Y un saludo Para el licenciado Este, segundo Sería Mi pregunta es la siguiente Yo tengo un hijo De seis años Desde hace cuatro años Mi hijo fue Reubicado Conmigo Primero Con el patronato Y luego Cuando yo solicité Este, la custodia Total En el juzgado De Heredia La custodia A mí me la entregaron Por mutuo acuerdo A la mamá Al darse cuenta De que se iban a destapar Ciertas cosas Ahí en el juzgado Porque A ella se lo quitaron Porque lo intoxicó Dos veces Entonces ya mi hijo Quedó conmigo Resulta que ahora Este Desde hace Seis meses Una cosa así La madre me viene Amenazando Diciendo De que va a recuperar La custodia Del chiquito Simplemente porque Ella es la mamá Entonces Mi pregunta Para el licenciado Es que si ella Lo puede realizar Por tan solo El argumento De ser la madre O si ya a la hora De ella haber firmado Este El mutuo acuerdo Pues ya no puede Recuperar la custodia Una pregunta Nada más Ese mutuo acuerdo Fue homologado Por un juez Si de hecho Fue Este En el juzgado De Heredia Nosotros nos presentamos Ante el juez Antes de la fecha Como mutuo acuerdo Gracias Ok perfecto Gracias Mire mi querido amigo Para que le cambien La guardia de crianza No es tan fácil Ok tendrá ella que presentar Un incidente Un proceso nuevo Un incidente Modificación de la guardia Crianza Justificar que ella está En mejores condiciones Que usted Para poder darle La crianza necesaria A su hijo De tal manera Que prepárese Simplemente Ya tiene derecho A presentar la demanda Eso nadie se lo puede quitar Pero que por el solo hecho De ser la mamá Le otorguen La guardia de crianza No es cierto Ok Lo más que podría ella Intentar Es si tener un buen Régimen de visitas Eso sí Porque la mamá No se le puede quitar El derecho A compartir con su madre A pesar De los hechos Que eventualmente Se pudieron haber dado Y sin que esa Interrelación familiar Pueda atentar Contra el interés Superior del menor Eso es muy importante ¿Verdad? Yo tengo un caso En el que la mamá Le metió una fagiada A su hijo Y lo dejó marcado En la cara Obviamente le quitamos El niño a la mamá Se lo dimos al papá Y ahora El juez de familia Ha venido Entre un gallo y gallina Tratando de hacer Un régimen medio supervisado Para tratar de reconstruir El lazo afectivo Entre madre e hijo Es complicado Y sí En algunos momentos El niño ha dicho Yo quiero ver a mi mamá Ok Más complicado todavía ¿Verdad? Ok Y entonces hemos tenido Que dejar que el niño Pueda compartir con la madre Pero Esas son circunstancias Que tienen que verse De manera individual Bueno Más llamadas telefónicas 905-222-00-00 Vamos Con una llamada telefónica más Ya para venir con el cierre De matices Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Guillermo De Tres Ríos Don Guillermo Adelante Es válido hacerle Una pregunta Al señor Belisario Sobre asuntos laborales Bueno Aprovechemos ya que Ya que ingresó a la línea De una vez Si se la puedo contestar Con mucho gusto Yo trabajo Para una empresa estatal La cual La convención colectiva Reza de que Nos tienen que pagar Mínimo 25 años De servicio Pero alguien Puso un recurso De amparo Y la sala constitucional Manifestó De que Sería válido Pagar De 8 a 20 años Yo tengo un año De atraso La pensión O sea Hace un año Tengo que pensionarme No tengo que hacerse Encuentro Ningún camino Sencillo O hábil Para Para recobrar Para tomar la pensión Y recobrar Por lo menos 20 años Muchas gracias Gracias mi querido amigo Lo que tendrías que referirte Es directamente Al voto de la sala Si la sala Determinó Que ahora son 20 años Tendrías entonces Que acogerte a 20 años En ese En ese aspecto No hay nada que hacer Porque las resoluciones De la sala Son vinculantes Son erga omnes Y en consecuencia La institución pública Que maneja esa convención colectiva Tiene que acotar Lo que Aceptar lo que ha dicho La sala constitucional De lo contrario Mi consejo es Pensionarte Recibir lo que tengas que recibir E iniciar su proceso contencioso Y ahí Vas a discutir la diferencia A ver si es procedente o no Don Belisario Ya para cerrar Con el tema que tenemos hoy Que se trata De los derechos de los hombres En Costa Rica Y que hemos recibido Muchísimos comentarios En redes sociales No deja este debate Paralelo que decía Que se está llevando en Twitter Ya por último Hablando sobre El tema de las visitas De los padres divorciados ¿Está bien regulado? No No, no No hay una regulación objetiva Sana Queda mucho al arbitrio Al capricho En el juicio que venía ahorita De la una de la tarde Ya en En la zona del juicio Donde andaba El gran temor De la mamá Era Es que El chiquito no se puede dormir Si no está conmigo Y por eso el papá No se lo puede llevar Entonces le digo No, no, no Ubíquese Digo Mire donde están las fotos Mire donde están Todas las fotos suyas Donde está En los bares Y en las fiestas Y en todas estas carajadas Significa que el chiquito Andaba con vos Vos andabas de fiesta Vos andabas con libertad total Porque no me deja Entonces que el papá Pueda disfrutar de su hijo Como tiene que ser Hay una serie de excusas Que se utilizan Precisamente para tratar de lesionar A mí la experiencia Que somos mucho más felices Cuando las mujeres Clientas mías Me han hecho caso Y les he dicho Dejen que el papá comparta Y sea un papá responsable Él quiere ser papá Démosle la oportunidad De ser papá Dejemos que el niño Tenga la oportunidad De compartir con abuelito Abuelita Con sus primos Y con toda su familia paterna Tenemos doble regalo Tenemos doble fiesta El niño va a estar Mucho más feliz Va a tener siempre La posibilidad de compartir Con Tito y Tita En Navidad Y en fin de año Deje que papá vaya Una semana de vacaciones En enero Y en julio Con su hijo Además Le digo yo a mi clienta Te vas a ahorrar platica Porque resulta Que todos los gastos De esa semana Pues simplemente Los va a cubrir el papá Y vos no vas a tener Entonces necesidad De estar gastando De esa manera Yo creo que si nos civilizamos Y si nos damos cuenta De que los hombres También son responsables Que hay muchos hombres Que quieren ejercer Realmente ese rol de padre Que tiene el niño El derecho De compartir con papá Y vean lo que digo Y lo hago con énfasis Yo no le reconozco Ni siquiera Al papá el derecho Era su hijo No, no Le reconozco al hijo El derecho De estar con su papá Y con la familia paterna Que es más allá ¿Ok? Yo en esto Defiendo al niño Más allá que el padre ¿Ok? Porque el niño Tiene ese derecho De poder saber De dónde viene Y cuál es su origen Y cuál es su familia Y poder compartir Con esa familia Entonces yo creo aquí Que si hacemos un alto En el camino Si los señores diputados Y las señoras diputadas Pudieran encontrar Una línea Para discutir este tema En el seno De la asamblea legislativa Muchas cosas positivas Vamos a ver Yo diría Que no deberíamos De esperar más muertos Para poder tomar El rábaro Por las hojas Y empezar a hacer Una discusión nacional A mí me alegra Que hoy Usted haya podido abrir Este tapete Y mira lo que está pasando En las redes sociales Vea lo que pasó Ahorita con los teléfonos Porque hay una ansiedad Hay una necesidad De la sociedad costarricense De empezar a hablar De este tema Y buscar puntos De coincidencia Don Melisario Nos gana el tiempo Tres con veinticuatro Agradecerle Don Melisario Serrano especialista En derecho de familia En derecho laboral En todos los derechos Periodista también Y amigo de la casa Por estar con nosotros Tenemos que cerrar Este programa Don Melisario Antes de cerrar Yo creo que La idea principal es Todos tenemos igualdad De condiciones en la ley Que si en algunas ocasiones Se quiere atribuir Más derechos A las mujeres Pero hombres No se les olvide Ustedes también Tienen igual de derechos Hay que luchar Luchin Defendámoslos Hay que defenderlos Y hay que ejercerlos Pero hay que hacerlo Dentro de un marco De respeto absoluto Yo le decía A este señor De los mil cien delitos Que nos están acusando Le digo Ves Después de dos años Hemos dejado Que ella actúe 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 Ahora cayó ya En el nivel De la irracionabilidad Porque ya lo que Ella está diciendo Para un juez Es materialmente imposible Poder creer Y en consecuencia Toda su verdad Criada a través De los años Simplemente la está Desvirtuando Con una creya De una acción civil Resarcitoria Tan absurda Como la que está presentando Muchas gracias Por estar con nosotros Con nosotros Don Belisario Ahí estaremos llamándolo Para la segunda parte De este programa Porque sin duda Es un debate Que se tiene que dar En todos los senos En la familia En la asamblea legislativa En el poder legislativo Y por supuesto En el poder judicial Nos vamos Terminamos matices Estuvo con ustedes Una servidora Febe Cruz Brenes En el control máster Estuvo conmigo Esteban Cubero Y en la realización Cecilia Maimó Nos reencontramos A las siete de la noche En nuestra tercera entrega Informativa A las ocho y treinta Irá este programa A través de canal dos En diferido Así que Si usted se lo perdió Pues en la noche Lo puede ver A través de la televisión Y estaremos compartiendo El podcast En redes sociales Nos vamos Con una hermosa canción De Eros Ramazotti Siga como no mental La radio de Costa Rica Feliz tarde para todos No puede haber ¿Dónde la encontrari? Otra mujer Igual que tú No puede haber 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 No puede haber